1 tomate, 1 cebolla, 4 huevos, 500 gramos de gambas, 1 cucharada de perejil, sal, aceite, pimienta negra. Muy importante, antes de empezar nos lavamos las manos. Con el medio kilo de gambas haremos una picada. Las pelamos. Las separamos. Las limpiamos. Y las picamos. Con la cebolla también haremos una picada. La pelamos. La cortamos por la mitad. Y la picamos. Lo mismo con el tomate. Lo pelamos. Lo cortamos por la mitad. Y lo picamos. Usamos perejil fresco. Y también lo picamos bien picadito. Ponemos aceite a calentar. Cuando esté bien caliente, añadimos la cebolla hasta que quede un poco dorada. Ahora el tomate. Y el perejil. Y el perejil. Y el perejil. Y el perejil. Lo salpimentamos. Y el perejil. Lo removemos un poco. Que quede bien mezclado. Y cuando está bien frito, añadimos las gambas. Lo cocemos hasta que la gamba quede bien cocida. Ahora batimos los 4 huevos. Añadimos todo el sofrito. Lo removemos bien. Y vamos a hacer la tortilla. La ponemos en la sartén. Le damos un par de vueltas hasta que quede cocida. Y ya está. Y ya la podemos emplatar. Mmmmm. Deliciosa. Probarla. Probarla. Gracias por ver el video.